¡Bendiciones! Comenzando con el... la semana que viene en Destiny, tendremos el asalto de ocaso Lago de las Sombras, y ya os subí una guía completándolo en Gran Maestro, jugando solo, así que no tenéis excusa para no farnearlo. Luego, en Gambito tendremos puntos adicionales, será más fácil subir de rango, si obtener infame ahí, el modo de juego será duelo. En cuanto a Chur, este fin de semana estaba en Retro, y he tenido que cargar la torre 20 veces para verlo. Como veis, estamos en la torre, aterrizáis en el patio y vais a vangar aquí en esta esquina. Lo encontraréis, y como veis, nos ha traído León Guerrero. Está más o menos bien, mal, desde la última actualización, pero el 30 empezará a estar algo mejor, recargará mucho más rápido y, sí, lo bufearán. Luego tenemos Espina del Joven Ahamkara para Cazador, a 60. No está mal el exótico, pero ese estado no me convence ni nada. Luego tenemos Ursa Furiosa, a 62. Y, uh, Alma de los Seones, a 67. ¡A la mierda! ¡Damn! Sí, merece la pena. No todos, quiero decir, solo hay uno de estos que merece la pena. Y, sí, me parece que este primero, si no recuerdo mal, cuando desestabilizas a un campeón o eliminas a un jefe, los miembros de tu escuadra obtienen un impulso de recarga de energía de granada o cuerpo a cuerpo. Y, bueno, puedes estar estuneando campeones constantemente, entonces es algo a lo que le puedes sacar bastante partido en Asaltos de Ocaso, entre otros. Así que no está nada mal este de aquí. Luego obtenemos Solitario, pistola, la Eichelos, con monitor de pulso. Si no recuerdo mal, de hecho, recientemente os mencioné que iban a mejorar esta ventaja. Tenemos Fría Negativa, Cumple Deseos, el Francotirador y Keloz, con triple impacto. Está bien para el PvE. Tenemos Fortuna Excesiva con Preparación del Terreno. Sigo preguntándome quién tomó esa decisión y por qué sigue en Bungie, si es que sigue en Bungie. Ah, y finalmente, Ovación también con monitor de pulso. En Lanzagranadas no me interesa tanto. Luego, tenemos en cuanto a Armadura de Cazador. Bueno, de hecho, todas las piezas son el set de la Gran Ofensa, ¿vale? Pero para Cazador tenemos los siguientes estados. Y como veis, ninguna destaca. Están todos a 61 como máximo. 60 y 59, así que no destaca mucho. Quizás la Hechicero y Titan es de mejor, así que no dudéis en checarlas también. Pero, con eso, nos vamos a San 14 y a las pruebas. En cuanto al inventario de San 14 y las pruebas de Osiris, este fin de semana tenemos Martillo de Ignio, el Cañón de Mano Experto. Adepto como recompensa si obtenéis el pase impecable. Llegáis al faro. Luego tenemos Guantes, Pecho, Casco, Botas, Sniper, Pulsos, Cañón, Espada, Subfusil y Arrepentimiento de Reed. Suerte con las recompensas. En cuanto al mapa de las pruebas, este fin de semana, toda la semana, bueno, de hecho, a menos que haya problemas, que a veces ocurre y cambien el mapa, pues a menos que ocurra algo y cambien el mapa, el mapa todo el fin de semana será acantilados muertos. De hecho, acantilado muerto. Solo hay uno. Bendiciones, que tengas un buen fin de semana, suerte en las pruebas, dile a tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.